El de acá ya se llega a ver. Vean la montaña que se ve ahí a lo lejos. Se sube por aquí, por el agua. La escalera está, pero está incompleta en la parte de abajo. Suban con cuidado, no se empujen. ¿Has hecho un ascensor, en serio? ¿De agua? Sí. Mira, a la izquierda ya se llega a ver escaleras. 2022 de Juan Guarni. ¿Cuándo, pero, pero cuando quieras subir? ¿Te podemos pintar esto? No, no, si es que cuando quieras pintarlo se acaban las flores en el mundo. Va a hacer la pintura. Ojalá de pintarle todas las escaleras. Muy bien. Por aquí arriba ya sería el santuario, ¿ok? Se sube un poco más. Pim, pam. ¿Pero has hecho ya, Juan? ¿Lo has terminado ya? No, el santuario... ¿Lo has terminado ya? Creo que no lo ha empezado. No, 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 solamente escaleras. A lo mejor viene con la montaña. Eso es. A lo mejor viene con la montaña. A lo mejor viene con la montaña. Madre de Dios. ¿Quieren ver las escaleras como van? Están quedando bonitas, ¿eh? Pero vean, están quedando chidas. Cuidado con caerse, ¿eh? Son peligrosas aún. ¿Qué trabajas? ¿A metros? Sí. Un presupuesto. Pero… ¿Has pensado en un ascensor? Escaleras, escaleras. Sí, pero… Un santuario debe de tener escaleras. Ay, mierda, me olvidé la antorcha. Escaleras. Ay, me dejé el hierro. Escaleras. Escaleras, mientras escaleras. Hostia, tío. No, pero… Oye, pues sí, en verdad que sí que le queda poco hoy. ¿Sí? Es más grande que la montaña del desafío, cabrón. Escúchame, como para llegar cagándote. Te cagas en la escalera. ¿Les gusta? Buah. Gustar me gusta, pero… Está chulo, pero es muy difícil. Madre de Dios. Cuidado con los creepers. Madre de Dios.